¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal. Soy Tresco y por fin estoy de vuelta, ocasión muy especial y para poner en contexto a los que no sabéis lo que está pasando, vino Nick Briz y su squad Savage Squad a jugar aquí a Barcelona contra Sergi Ram, Tresco y toda la squad de Spain, ¿vale? Entonces jugamos en la España industrial, muchas gracias a la gente de BCN State Ball Sands y muy simple, jugamos dos partidos a 15 puntos, triples valen 2 y canastros de 2 valen 1. No hago más después, les dejo en el vídeo, dejad un buen like y espero que lo disfrutéis muchísimo. Gracias. 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 Cada vez tengo menos voz, pero me siento mejor. Cada vez tengo menos voz, pero me siento mejor cerramento. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Perdón, Alberto. ¡Echo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Clear foul. Check out. ¡Vamos! ¿Es así? ¿Es así? ¡SALUDO! ¡ALABY! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira eso! ¡Lo ponen los botos! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Está bien, Franco! ¡Está bien! ¡Está bien, Vincent! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tira, tira! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!